Una de las problemáticas es que la señal de telefonía móvil se perdió allá, está muy difícil a causa de una antena que se colocó hace como dos años. Es una antena que no hay quien responda por el nombre del operador de la señal. Se sabe que la antena la instaló un contratista, un operador. Está ubicada en la carrera 8H entre calle 40 y 45 Sur, en el barrio San Nicolás. Esta antena ha tenido esa incidencia en la comunidad alrededor de todo el barrio, que es ahí en ese sector de San Nicolás, somos cinco barrios. Para la instalación se hizo la tarea de maquinaria, volquetas, maquinaria perforadora. Ahora tiene un pivote 6 metros hacia abajo en el terreno y su medida alrededor son como de 20, 30 metros, algo así. Esta antena se instaló sin acompañamiento de la curaduría urbana, que es el procedente para esas actividades de estructura civil, de construcción civil. No se hizo valla, no se socializó con la comunidad sobre qué entidad, con qué propósito se hacía esa instalación. También afectó un poco el barrio, la calle, a los operadores ahí, se les retuvo de una manera emergente la operación en un momento cuando destrozaron la calle. Ellos hicieron una medio pavimentación ahí y se les posibilitó que siguieran operando, pero de todos modos ellos no tuvieron esa valla que dice qué construcción se va a hacer ahí, con qué incidencia, qué volumen se va a tratar ahí. Bueno, ustedes han pasado solicitudes, ¿qué respuestas han obtenido frente a esta problemática? Pues nosotros acotamos todos los recursos de pasar sobre todo la información, si está autorizado o no esa operación ahí, esa instalación, instalación como obra civil y operación desde el espectro magnético de onda. Recorrimos a la Secretaría de Planeación, a varias secretarías, entonces la última, a través de todo ese transcurrir de oficina, de remitir, de traer todo eso, el último reporte se encontró de planeación, de la oficina de planeación, que ellos reportaban a la Inspección Primera de Policía que esa antena no había sido autorizada para instalarse y la antena no tiene autorización de operación de onda jerciana, no tiene autorización para operar. Entonces le ordena a la Inspección de Policía para que ejecute ya una investigación y lo que procede o desmonte o retiro de la antena. En ese paso quedamos, estamos esperando, esa solicitud se pasó hace como unos casi dos, tres años, esperamos pacientemente el proceso de investigación, de refrendación, de averiguación, todo eso, pero ya el último paso no se ha dado, ¿sí?, que es que retiren la antena de ahí. Además que posiblemente, bueno, posiblemente las ondas cuando, esas antenas cuando afectan, pueden afectar la salud de las personas, sobre todo las personas que sufren del corazón o tienen marcapazos, algo así, ese es el perjuicio que está haciendo para la comunidad y no solo para el San Nicolás, sino para cinco barrios del sector de San Nicolás. Bueno, entonces hagamos esa petición para que las entes encargadas de esta, de esta problemática, pues, para que sea solucionado. Sí, para que se culmine el trámite en que iban, o sea, ordenar a la inspección de policía para que finiquite la averiguación, la visita técnica de un ingeniero que verifique que la antena verdaderamente no tiene residuos y se valide con la información que envían de planeación. Planeación informa que ellos no tienen autorización de instalar esa antena ni tienen autorización de operación del espectro.